Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Pazo y hoy quiero hablaros de qué hago con mi madre narcisista cuando se hace mayor y tengo que cuidarla. Vamos a ver primero qué pasa con la madre narcisista cuando se hace mayor. En segundo, veremos qué cosas necesitamos entender de esta situación y por último, para darnos un poquito de esperanza, veremos qué podemos hacer. Empezamos. ¿Qué pasa con mamá narcisista? Tendemos a pensar que alguien con canas es como esa abuelita encantadora, pero esta abuelita encantadora cuando es mamá narcisista puede ser de lo más sutil y dañino. Te puede hacer daño con frases que te quiebran por dentro sin gritarte, sin levantar una ceja, solamente con palabras. ¿Qué pasa? Que mamá narcisista ha estado entrenándose toda su vida en esa crueldad. Entonces, con los años lo que tiene es como un grado de experiencia en todo esto, con lo cual va a ser peor su trato y va a saber muy bien qué teclas pulsar. Es como los joysticks, a lo mejor ya esto es antiguo, pero estos mandos que tenemos de los videojuegos, pues mamá sabe muy bien a qué botón dar para que tú hagas lo que ella quiere. Entonces, mamá narcisista nos va a insultar, nos va a decir que no somos buenas hijas o buenos hijos, nos va a decir cómo me haces esto estando yo enferma. Todo lo que sea no cumplir sus expectativas, te lo va a echar en cara. Puede insultarte o puede simplemente no hablarte, ponerte caras, hacer gestos, puede ser más o menos agresiva en función de la personalidad de la persona. ¡Ay! ¡Me atraganto! La maldad. Bueno, lo que es importante que sepas es que no importa nada lo que hagas, nada es suficiente para llenar su vacío interior, porque ese vacío interior hay que llenarlo desde dentro. Y llenarlo desde fuera supone absorber a las personas de tu entorno y siempre pides más, y siempre quieres más, y siempre le falta algo. Entonces, ¿qué pasa contigo? Pues tú te vas a sentir frustrada o frustrado, te vas a sentir impotente, es que ya no sé qué hacer, te vas a sentir triste. Puedes decir, jolines, es que ni en los últimos años de su vida soy capaz de llevarme bien con ella, soy capaz de conseguir que me reconozca, que me quiera. Y esto es difícil, es difícil de entenderlo y de integrarlo. Primero lo entendemos aquí, pero luego hay que entenderlo con el corazón. Mamá no es capaz, no es capaz de amar, no se ama a sí misma, entonces mucho menos te va a amar a ti. Y no es algo contigo, no ama a nadie, no puede amar a nadie. Y esto buscaremos justificaciones y buscaremos, no, pero en aquella ocasión, no, y una vez recuerdo... Porque no todo en mamá es malo, sino tú ya no estarías ahí. Entonces es importante ver este juego que hacen de migajas de amor y maltrato. Migajas de amor y maltrato. O si te alejas, te doy algo para traerte de nuevo y poder seguir abusando. Entonces, lo que es importante es que te des cuenta y que entiendas que no estás haciendo nada malo. No es que no estés haciendo lo suficiente, no es que no lo estés haciendo bien, no es que seas una mala hija, no es que seas un mal hijo, no es que seas un desgraciado o una desgraciada, para los padres que insultan, sino simplemente que es imposible satisfacerles, porque justamente ese es su juego. Cuando tú no haces lo que yo quiero, te hago sentir culpable por ello. Y entonces, ¿tú qué haces? Te esfuerzas más por complacerme, con lo cual yo estoy encantada. Yo, madre narcisista, quiero decir. Entonces, lo que es importante es que te des cuenta que ellas nunca van a valorarte eso que haces. Y es que tú no eres el problema, es su perspectiva, son sus gafas. Piensa en unas personas que tuvieran unas gafas negras, donde todo lo ven negro, todo lo ven negativo, filtran solo lo malo y lo agrandan. Y si no, proyectan su maldad en los demás. Entonces, esto es como, madre mía, madre mía. O sea, es bastante insufrible. Entonces, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, es importante que pienses si tengo que cuidarla yo, o si mi madre tiene algún tipo de, una pensión elevada, tiene medios para yo buscar cuidadores, que la vayan a cuidar. Seguramente los cuidadores no le vayan a dudar mucho. Porque si es insufrible para sus propios hijos, también es insufrible para sus cuidadores. En segundo lugar, si no tiene medios, piensa en si puedes compartir la responsabilidad del cuidado con alguien más. Pues alguien de la familia, a un hermano o una hermana. A veces es complicado, porque si la familia es narcisista, habrá una separación entre los hermanos. Muchas veces provocada por la propia madre. Entonces, quizás esto no sea fácil. Salvo que estos hermanos hayan tenido ya su trabajo personal y su evolución. Y en tu tercer lugar, si no te queda otra que cuidarla, lo único que puedes hacer es mantener distancia emocional. Y la medida, sí, ¿y eso cómo se hace? Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo que es importante es que primero tú te valores. Y aquí te voy a dar un pequeñito recurso que te sirva como de bandera blanca a la que aferrarme. Es lo que yo le llamo la tarjeta blanca. Entonces, coges una tarjetita y te escribes tres cosas que estás haciendo bien. ¿Qué tipo de cuidadora soy? ¿Estoy atenta a lo que necesita para estar bien? Sí. ¿Estoy atenta a sus medicinas, a sus horarios? Sí. ¿Y estoy cuidándome yo para poder cuidar de los demás? Sí. Pues ya está. Entonces, ahí escribe todo eso que estás haciendo bien. Porque si tú no te lo reconoces, el que mamá no te lo reconozca te va a tocar tu herida de culpa y tu herida de vergüenza. Y no es ninguna vergüenza lo que estás haciendo, lo estás haciendo a lo mejor que se puede en una situación muy complicada con una persona muy difícil. ¿De acuerdo? Entonces, solo eso ya es... Ya es para darte un premio, un Oscar. Un Oscar. ¿Vale? Entonces, por eso, primero reconoce-te tú todo ese buen trabajo que estás haciendo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar cuando ella te empiece a atacar. O cuando ella te empieza a recriminar. Te coges tu tarjetita y te refuerzas tu concepto y quién eres tú. Una persona que no es esa imagen negativa que mamá te trata de devolver, sino que es una persona generosa y que es capaz de amar y de cuidar a una persona que es dañina para ella. ¿Vale? Entonces, ¿qué otra cosa te puede ayudar? Lo que es súper importante es que no entres en su drama. ¿Vale? Mamá narcisista necesita el drama como oxígeno para vivir. ¿No? Entonces, cuando ella te pisotea emocionalmente, cuando ella te hace salirte de ti, porque te pica, te pica, te pica, te pica hasta que te enfadas y luego te hace sentir culpable porque te has enfadado, porque le has gritado, porque no la has respetado, pues eso también te hace daño. Entonces, es muy importante que empieces a verla como si fuera una observadora, como si tú te salieras de ti y como si estuvieras viendo una película. Y que te des cuenta que lo que ella dice es desde su perspectiva, es de su manera de ver al mundo, que es negativa, que es dañina, que es tóxica. Y que se lo respetes. Le digas, pues tienes derecho a ver las cosas así, pero yo no lo veo así. O incluso le digas, pareces muy enfadada, siento que veas las cosas de este modo y ahora me voy a ir. Entonces, si ella empieza a insultarte, te alejes. Si es posible. Pues a veces no es posible. Pero sí que intentes también poner distancia física si es necesario. Y incluso le puedes decir, siento que te resulte tan difícil sentirte satisfecha con lo que hago por ti. Pero no puedo hacer más. Y no des explicaciones. No des explicaciones. Porque las explicaciones te van a volver a enganchar con la culpa. Lo que es importante es que tú cada día refuerces esa imagen positiva de ti, esa imagen de estoy haciendo todo lo que es posible y sobre todo te cuides a ti. O sea, lo que dicen en los aviones de la mascarilla de oxígeno. Primero usted y luego su hijo. Pues tú igual. Primero tú y luego tu madre. Si tú no estás bien, no puedes cuidar a nadie. La primera persona a la que te debes respeto y cuidado es a ti misma y a ti mismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que este vídeo os sirva. Espero que os dé un poquito de tranquilidad. Recuerda que mamá narcisista no va a cambiar. Recuerda que tú haces todo lo que puedes y recuerda que puedes poner límites. ¿Vale? Y nada, si este vídeo te ha gustado pues dale al me gusta o déjame algún comentario. Si ves que algo te gustaría saber pues pregúntamelo y yo procuraré contestarte. Y nada, pues nos vemos por aquí próximamente. Un besillo muy gordo. Chao, chao.